Jessica, gracias. Ahora, para los inmigrantes de Chicago, ayer fue su primera muestra de lo que será el invierno. Muchos de ellos no tienen ropa de invierno adecuada, pero algunos aprovecharon el día de Halloween y la primera nevada de la temporada para celebrar una improvisada guerra de bolas de nieve y hacerse selfies. Los autobuses de la CTA con la calefacción pues llegaron al lugar para que las personas pudieran dormir adentro.